Hoy en Todo por el Mundo, nos vamos de crucero ¿Qué vienes? Esta vez las maletas de todo se van a quedar abajo de la cama y nosotros cuando vamos a extrusiones en casa del ciudad donde para el barco vamos con nuestra mochila y la de Daniela donde tenemos la comida ¿Dónde te llevas la mochila, Toto, tía? ¡Eh! ¡La estás manchando! Se baja, quiere ir a la piscina Tiene el bañador dentro Fall on in the sky Come on Come on ha me Come on ¡Gracias!